Si te hace falta una palabra, solo llama, el no te deja solo, su amor no se acaba. Te dice cada mañana, cuanto te ama, enviando al sol a que ilumine tu ventana. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó el terminará, estoy seguro no te dejará. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó el terminará, estoy seguro no te dejará. Yo lo llamé y él me contestó, por eso ahora vivo contento, con una llamada rompimos la puerta cerrada. Ahora mi correo en 30, que ya Cristo pagó el precio, para que entramos al palacio. El devil se vuelve fuerte, esto es mejor que un gimnasio, más roca que Dwayne Johnson. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó el terminará, estoy seguro no te dejará. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó el terminará, estoy seguro no te dejará. Tú solo llamas, hay que estar ahí, a tu lado mírale, está junto a ti. Ya no tengas miedo, que él cuida a tu porvenir, él no te deja y bendiciones por venir. Y llega más rápido que el Uber Eats, escríbelo y dale retweet, que él está pendiente de cada click. A la duda dale delete, su palabra ponle repeat, que él es leyenda y no Will Smith. ¡Ey! This is the V-Mex. ¡Oh! ¡Oh! Yeah. Y ya me pasé, yo lo sé, pero Cristo fue, que me puso a hacer, tu otra cosa como un MC. Pasé del KC al CD y al MP3, predicando a Cristo Wata por NFT. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó el terminará. Esto es seguro no te dejará. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó el terminará. Esto es seguro no te dejará. Yo ves inmenso, pero escucho al que lo llamas. Dios quiere que sepas que mucho te ama y no quiere que vengas a ir por temor a las llamas. Lo que hace falta es un toque divino y nada más. La obra es interna, no suelen las cámaras. Donde yo va a poner el ojo, también pone la vara. No hay escondite, nadie se le escapará. Lo que empezó en tu vida lo acabará. Vas a sentir la presión como si te metieras al niegar afuera. El creador del universo, yo le sirvo un dios real. No falso como el metaverso, bye. Si te hace falta una palabra, solo llama. Él no te deja solo, su amor no se acaba. Te dice cada mañana cuánto te ama. Enviando al sol a que ilumine tu ventana. Yeah, 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 yeah. No te desamparas, solamente llamas. Lo que empezó él terminará. Estoy seguro no te dejará. No te desamparas, solamente llamas. No te desamparas, solamente llamas. Lo que empezó él terminará. Estoy seguro no te dejará. No te va. ¡Suscríbete!